Para componer corridos hay que saber quién es quién Los hombres que son valientes se lo saben merecer En la vida es tierra de hombres que se han dado a conocer Donde murió Juan Acosta, tierra que lo vio nacer Con dos escuadras al cinto donde quiera se paseó Pues como amigo era bueno hasta la ley lo apreció Era hombre muy decidido que en vida lo demostró Pues cuando se la rifaba nunca jamás se rajó De Julián procedente hasta Oquilaga llegó Una banda de valientes que a Juan Acosta enfrentó Cinco se quedaron muertos y el otro herido quedó Pero pa' su mala suerte del hospital se perdió A Juan Acosta recuerdan sus hijos con gran dolor Cantándoles recorrido con pena y admiración Al despedirme de ustedes yo les quiero recordar Hombres como Juan no hay muchos que no saben demostrar Con dos escuadras al cinto fuewriter De Julián fastidió Cuatro años que salesa